Vamos a darle, gente, con este mazo Que es que el mazo es Maravillas Confío al 100% Usadlo A muerte, gente, o sea Lo que más os va a costar va a ser El E-Giant Pero por lo general Bastante fácil las partidas, eh Ok Eh, hombre Bien, buena defensa Vale, aquí vamos a piclar troncos Bueno, de hecho Vamos a matar el cruzón No, 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 la cagué aquí, gente Bueno, no te creas ¡He fallado el cohete! ¡Sí, la cagué, amigo! ¡Fallé el cohete! ¡Vaya cohete! ¿Quién me acabo de marcar, no, mis niños? Voy a tirar un veneno aquí Se me escapó el cohete, perdón, gente ¡Eh! ¡No! ¡Tío, qué estoy haciendo! ¡Estoy fallando todo! ¿Por qué estoy fallando todos los hechizos que están pasando, gente? No spameis el emote No he fallado nada, hombre Ha sido una broma Ataca por el lado izquierdo, ¿verdad? Ahí está Perfecto Perfecto Estamos muy bien Pretillo Minerillo Sigamos, 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 sigamos Troncaso Que sí, fiera Toma esto Vale, esa valquiria bastante mala Porque la torre que no la va a matar No puedo hacer nada Vaya hardcounter tenemos ¡Toma cohetazo al puente! No, a la torre, perdón No al puente ¡Venga máquina! Vaya predice de pandilla Que soy muy listo Yo sabía que iba a atacar ahí con la pandilla, la verdad, eh 100% Venga máquina Que soy buenísimo a este videojuego, gente Soy buenísimo a este videojuego, eh Buena partida, hombre Por supuesto Qué buena partida Ha sido un meneo curioso ¿Cohetazo? ¿Lo hacemos bien, gente? ¿Lo hacemos bien? Vamos a hacerle bien ¿Qué pasa? Te voy a ganar Sí, amigo Toma cohete, chaval Como pierda Va a ser una de las mayores humillaciones Tío, pero ¿por qué no se rinde? O sea Quiero que se rinda No Desisto Quiero que se rinda Ja, ja, ja ¿Sí? ¡Que no quiero! ¡Dejadme en paz, hombre, ya! ¡Qué ratilla! ¡Cállense! Vamos para la siguiente partida, chavales ¡Qué bonito es ganar así, eh! ¡Al lío! Yo de vez en cuando también les ataco así Hay que ser Hay que ser toxic de vez en cuando, hombre Hay que serlo, hombre A ver Venga ¡No, otra vez, no! ¡Otra vez Iyayan, no! ¡Por favor! ¡No quiero Iyayan otra vez! ¡No quiero Iyayan otra vez! ¡Se lo decía Mikel! A ver cómo hacemos esto, gente A cohetazo limpio Ya está ¡No! ¡No! ¡Por sacoetazos! ¡Te vas a cagar, chaval! ¡Te vas a cagar, mi niño! ¡Venga! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Vale, vale, 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 vale Aunque tienes el mini P.E.K.K.A., ¿eh? ¡Máquina! ¡Mierda! ¡Ah, no, no, no! Está perfecto Bueno, ya no tanto Mira cómo tira la habilidad ahora el guarro ¡Ah! Oye, oye, oye ¿Qué haces tú también con tronco con eso? Hombre, no me seas guarro ¡Uy! Por poco tiro los gajos Vamos a tirar un minerío Para obligarla a defender A ver si... Si cae la breva No ha caído Vamos a tirar un cohetazo Perfecto Llegamos el veneno Vale Vamos a guardar el elixir ahora para defender Oye, oye, oye Gracias por el tronco Por el tornado, por cierto ¡Ja, ja, máquina! Que no vas a ganarme la partida Es lo que hay ¡Asúmelo! Me va a tirar el rayo, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Vamos! ¡Vamos! Ganamos de nuevo, gente Nada, de locos De locardos, gente Tú también eres más rana ¡Vamos, lío! ¡Sigamos, sigamos! ¡Pillamos la llave! ¡Nueve! ¡Uno! ¡Let's go! ¡Sigamos, sigamos, sigamos! Este mazo Gana solo Ya lo sabéis Bueno, en verdad Hacen falta manos, ¿eh? Cuidado 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 Venga, pues coentazo Y ahora te tiro tronco, amigo ¡Oh, madre mía! ¡Vaya jargon ¡Te la tenemos! ¡Dios mío! ¡Pobrecito! ¿En qué momento Se pone choza? ¡Eh! Mierda, mierda, mierda La hemos liado, gente La hemos liado, la hemos liado Y no me esperaba Un Iwish, loco Venero defense Mierda, mierda, mierda Te falta calle, ¿eh? Te falta una mijita de calle Perfecto Aquí Coetazo Venenazo ¡Ja, ja! ¡Qué muy guapo! Así la gusto ganar, gente Y no puede hacer absolutamente nada No puede No puedes hacer nada, mi niño Lo siento mucho Aquí me regalas un veneno Con muchas gracias, hombre ¡Qué buena gente, eh! Venga, tíralo, meca Que estás deseando Ahí está Perfecto Yo en ese torneo voy fatal Joey de locos La verdad Con este mazo, ¿eh? ¡Qué maravilla de mazo, gente! Vamos a atacar por aquí Tiramos el venenito Tronquito Espiritillo Esto es muy fácil, ¿eh? Bien, bien, bien Mira, mira, le Iwish ¿Qué es ese Iwish, loco? Nada, men, pobrecillo, ¿eh? Vamos a reírnos un poco Iwish táctico Mírale, que sigue Sigue insistiendo, ¿eh? El chabón Ole, ole, ole Es su espíritu ¡OLE ES SU ESPÍRITU! Tío, men Es muy tóxico esto, ¿eh? Es muy tóxico No lo hagáis en casa, gente No seáis así de tóxicos, ¿eh? No lo hagáis No seáis así Ya no sabe ni qué inventarse Pobrecito mío La que le ha caído en un segundo ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Con 25 ya te dan insignia Pues no lo sé, la verdad Se lo mete por jugar a choza Estoy de acuerdo al 100% contigo, amigo Al 100% Vamos a ver la siguiente Ya estamos en la siguiente partida Vamos, Lio Golemsito Cuidado con el golem Que antes por poco me la lía, ¿eh, gente? Hay que tener cuidadito Con el golem Que me la puede liar En un segundo, ¿eh? Os lo digo totalmente en serio Imagina Falta calle aquí Mucha, ¿eh? Espérate Espérate, espérate Sí, le falta calle Bastante, la verdad Hombre, no No me tires tornados No me tires tornados No Vale Ya sé qué voy a hacer Voy a ir a cohetazos A donde tira el golem Y ya estaría Bien jugado, dice Por gracias, supongo Si te voy a ciclar Otro cohete Nada ¿Por qué te crees, Jún? La cosa es que, claro Eso me mata A los A los duendes, tío Vale Hay que empezar a tirar Hechizos ya en pobre, gente De eso trata nuestro mazo Ya lo sabéis Qué bien lo hemos hecho aquí, gente Qué bien Qué bonito Qué barato Mira qué paquetazo Mira qué paquetazo Creo que lo fallo Como falle me cago encima Vale, no lo fallo Perfecto Vaya Me estoy marcando Mira, mira cómo Spamea el puente El señor Venga, brother Que sí Que ya te hemos visto Que te gusta Spamear al puente Ya te he ganado Un saludo Un saludo Precioso Hasta luego Vaya mazo, gente Vaya mazito Vaya mazo Qué locura Qué bonito Es este mazo Qué bonito Es que lo recomiendo Al cien por cien Va en serio, eh O sea, es que Hay que usarlo Está perfecto, Miquel Muchas gracias No sé qué mazo Más masqueroso A ver, yo creo que el mío, ¿no? Porque puedo ganar a A Hechizos Que es Imaginaros el cohete anterior Vale, gente Imaginaros el cohete anterior Buah Al de Gona Link Si lo reventás No, ya Desde luego Le pongo Mirando Pa' Cuenca A ver Uy, uy, uy Otra choza Dime que sí Que bonitas Las chozas Que bonitas Las chozas Mi niño Ah, con que esas tenemos ¿No? A Hechizos Eres guarro Yo también soy guarro Tranquilo Cuidado 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 Cuidado, eh Va a tirar hielo Bueno Ah, no Tiene veneno Ok Yo por si acaso Tiro al veneno Porque no me fío Ni un pelo Gracias por el cohete Es un detalle Por tu parte Qué asco Qué asco me doy Qué ascazo doy Vaya asco No, 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 no Tío, que no era Con todo Me ha liado en un segundo Tío Que no me había dado cuenta De esto Pero cuántos duentes pone Tío Me está poniendo De los nervios Ah, que ha tirado He perdido He perdido Y tiene la torre infernal No, tengo la torre Activada No puedo perder Esta partida Perder esta partida No debe ser legal, eh Vale Vamos a poner La otra corona Entonces ya Madre mía Que por poco La lío, gente Y espérate A que no la pierda Ahora No, no te vayas Para atrás No, mi niño Vale Bien Bien No Buetazo Perdóname si no hablo Gente Que estoy full focus No sé si se ha ido La música o algo Pero noto todo muy callado No habléis Cállense, güeyes Ay, no, 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 no Vale, veneno Veneno, veneno, veneno Torre infernal Vale, vale, vale Tírala, tírala ya Vale, vale, vale Pero dale Vale Vale Está bien Está bien Estamos chilling Estamos chilling Torre infernal De nuevo Venga, venga, venga Veneno defensivo Vamos, vamos Vamos, vamos Tronco a mi vieja Se lo he tirado Porque no sé a quién Se lo he tirado La verdad Qué tenso Está todo Ah Cohete al aire, hombre Vámonos ya Venenito Me gusta Vaya mago Más malo ha tirado Loco Venenito Me tengo presión Ay, eso no me ha gustado Eso no me ha gustado Me tira veneno Vaya mierda Veneno, eh Cohete Vale Vamos ahí, chavales Let's go GG ¿Se ha parado la música? No, no se ha parado la música Vale, no la escuchaba Ok GG Qué tenso todo, gente Qué tenso Qué tenso El veneno y el tronco Se lo tiraste a mi novia Qué pasa Le gusta GG, chavales Madre mía Qué tenso, tío Puff Me he puesto súper nervioso, eh La verdad Las cosas como son Ay Rayitos Ok, ok, ok Legendaria Nada No podía perder Pero ya lo sé Si le tenía un harcunter de la hostia Pero el tipo la jugó bien, eh El tipo la jugó muy bien Mis 10 ¿Era el creador del mazo? Eh, se podría decir que sí Sí Chavales Para los de YouTube Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Recuerda que podéis apoyarlo con un like Suscripción Y con un comentario, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo Besos en el siempre sucio Y nos vemos en el siguiente Bye 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 ¡Gracias!